Hola amigos, excelente inicio de semana. Hoy es lunes y como todos los lunes tratando de animarte, reanimarte, guiarte y motivarte para que juntos trabajemos y podamos lograr nuestras metas. Hoy te voy a hacer una pregunta, ¿vives o sobrevives? Las personas que vivimos somos aquellas que tenemos metas, proyectos, estrategias a corto, mediano, largo plazo. Todos los días nos levantamos haciendo un poquito. ¿Sabías que tan solo un 20% de acción te va a dar un 80% de resultado? Así que todos los días estamos haciendo un poquito porque vamos caminando hacia nuestros sueños. Somos personas que sí, por un lado nos dan un caporrazo y por otro lado una apuñalada y por aquí una crítica, pero vamos derecho viendo solamente el panorama que está en nuestro corazón, la imagen que está en nuestra mente. Sí, vas a llorar en el proceso, vas a sentir coraje en el proceso, pero cada noche antes de irte a dormir tienes que hacer una oración y decirte, padre te entrego esto, no puedo, esto me va a estorbar. No permitas que tu corazón se llene de amargura porque la amargura tiene mucho que ver con la falta de perdón y esto se convierte como el barco en una ancla que te vas a mover mucho, pero no vas a llegar a muchos lugares. Así que asegúrate todas las noches de estar realmente viviendo y la forma de vivir es sacarte toda la toxina que el mundo, que la sociedad, que tus amigos te están poniendo, sobre todo tu pareja. Aquellas personas que sobreviven es que se levantan todos los días a vivir lo que el día les presenta, lo que el día les da. No tienen sueños, no tienen aspiraciones, no tienen un plan, no tienen una estrategia y bueno pues están pasando situaciones en sus vidas que vienen y los tumban y realmente no solamente los tumban, sino que se caen y se quedan totalmente aplastados como calcomanías en el suelo y son personas que recurrentemente están hablando de las heridas del pasado, constantemente platican lo que les duele, recuerdan mucho el pasado pero le tienen mucho miedo al futuro. Así que este tipo de personas están sobreviviendo. Por eso me la pregunta es ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Si estás sobreviviendo yo creo que es tiempo de hacer una pausa, busca ayuda, seguramente hay algún coach, algún terapeuta, algún psicólogo que te puede guiar y si crees que no encuentras la persona indicada, además de que estoy para servirte, yo te recomiendo que sigas buscando, no tires la toalla, sigue buscando porque allá afuera hay muchas opciones, muchas alternativas, pero hay una, una en particular que te la quiero compartir. El manual de la vida dice que si nosotros buscamos al padre de las luces y nos agarramos fuertemente de él, él va a enderezar nuestras veredas, él va a enderezar nuestros caminos, posiblemente y estoy 100% segura que esa va a ser tu primera y la mejor opción. Nos vemos el próximo lunes.